La verdad que es un hecho histórico, tenemos que pensar que el Código Civil actual es de 1869, tiene 145 años, escrito en el siglo XIX, el mundo todavía ni siquiera conocía la penicilina, la tasa de mortalidad infantil era 2 de cada 10 chicos, y eso implicaba que no existían los derechos del niño, los derechos de la ancianidad, los derechos de las personas con discapacidad, un sinnúmero de derechos que hoy viene a regular este código y que tuvo 8 intentos de modificación a lo largo de la historia, 4 desde la vuelta de la democracia, y estamos a próximas horas de que la Cámara de Diputados le dé la media sanción que falta, y tener vigente en Argentina un Código Civil y Comercial moderno, nuevo, ágil, que esencialmente, para los abogados es la gran discusión, la discusión más central del derecho, lo más importante, sin lugar a dudas, pero para los ciudadanos, y que es lo que importa, es la solución simple de los problemas cotidianos. Este código es un código moderno, un código nuevo, un código que toma lo mejor de las legislaciones comparadas, un código que tuvo mucha discusión, un código que tuvo un debate en todo el país, que se escribieron más de 2.000 ponencias, el Senado incorporó más de 180 modificaciones, son un total de 2.500 artículos, la verdad que es un código, un código como decimos nosotros, un código con identidad latinoamericana. Creo que estamos realizando una legislación a la altura de nuestra sociedad, que por supuesto en esta retroalimentación que existe entre la sociedad y las legislaciones, necesitan de un tiempo para que la legislación sea verdaderamente comprendida por la sociedad, y la sociedad actúe en consecuencia de esta legislación, pero ese tiempo se va a dar, tenemos que pensar que estamos a principios de siglo. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a que la oposición, diga que está muy de acuerdo, que es muy buena la reforma de los consumidores, por ejemplo, pero que no la vota por tal razón, diga que el Código Civil es muy importante, hace 3 años que venimos latino, pero, y buscaron alguna excusa, algún argumento. Pasa, lamentablemente pasa, nosotros siempre tenemos la buena fe y la intención de que distintos sectores lo apoyen, de dar el debate y la discusión, como lo dimos, pensá que en Cámaras Senadores se incorporaron 180 modificaciones, 180 artículos se modificaron de 2.500, un 10% del código volvió a ser modificado. Y esta es la Cámara Revisora, y bueno, y ahora algunos plantean que estamos ante el tratamiento exprés, bueno, 150 años de discusión, 8 intentos de reforma, con la cual se basó este código, y 3 años particular con este código, es un tratamiento exprés, yo qué sé, los tiempos de la oposición son tiempos bastante largos, digo, bastante particulares. ¡Gracias!